Momento de la habitual entrevista de las tardes de los jueves y por estos días, naturalmente, presentando a quienes van a ser candidatos, son ya candidatos, a ocupar distintos puestos después de las elecciones del próximo 14 de mayo. Y quiero agradecer muy especialmente a quien nos acompaña hoy, que es Hipólito Alto Laguirre, candidato a diputado provincial por Juntos por el Cambio, porque Poli sabe que me está visitando sabiendo desde qué lugar uno habla y eso, naturalmente, habla de alguien que entiende cómo es el juego. Lo que queremos conocer es la propuesta de Juntos por el Cambio, más allá de lo que el conductor de este programa piense. ¿Cómo estás, Poli? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Un gusto estar acá en tu programa, la primera vez que vengo, pero bueno, uno te ha seguido desde muy chico, tus primeros pasos en Pampa TV. Exacto. Así que, bueno, con gran satisfacción estar acá. Bueno, para nosotros es importante que estés porque la posición de Juntos por el Cambio en la provincia de La Pampa es de una alternativa de gobierno, porque así lo viven ustedes, ¿no? ¿Creen que pueden llegar a ganar las elecciones? Estamos convencidos que después de 40 años, no cierto, ininterrumpidos del partido de gobierno, esta es la oportunidad, lógicamente por distintos factores. Una, porque llevamos de candidato a gobernador a Martín Benogaray, que sin duda es un dirigente de nuestra fuerza, que se viene preparando desde hace muchísimo tiempo para gobernar nuestra provincia. Conoce cada una de las localidades, porque ha ido en varias oportunidades. Ha demostrado que es un legislador de trabajo, con compromiso de La Pampa, no le ha importado nunca el partido que esté en el orden nacional, defender los intereses de nuestra provincia. Y Martín realmente lo ha demostrado. Y, bueno, cuando uno se prepara, cuando uno recorre, cuando uno es respetuoso, porque realmente Martín ha sido siempre un dirigente respetuoso en nuestra provincia, marcando sus posturas, sus diferencias, no cierto, con el gobierno provincial, y con un mensaje claro de que esto de dividir a la ciudadanía la mitad de un lado en la mitad del otro no lleva a ningún lado. Que más en la crisis absoluta que se está viviendo en este momento, con más de 100 puntos de inflación, no cierto, con nuestra provincia en unos índices históricos, con datos oficiales del INDEC, arriba del 40% en los niveles de pobreza, 7% de desocupación, lo cual significa que el 36% de nuestros comprovincianos tienen trabajo, pero trabajando son pobres. Creo que esto va a ser algo que la sociedad en esta oportunidad lo va a tener en cuenta, y yo siempre digo que en las elecciones la sociedad premia y castiga, no cierto, a las gestiones, a los resultados, y en esta oportunidad creo que no hay prácticamente ningún tipo de elemento como para premiar justamente ni a la gestión provincial ni a la gestión nacional. Hablabas de los números del INDEC, y entonces uno tiene que imaginar que no crees en el índice de vulnerabilidad social que instrumentó el gobernador para medir lo mismo que mide el INDEC, pero con otros resultados. Lamentablemente, a ver, históricamente nuestro país ha tomado los índices nacionales del INDEC, un instituto que, dicho sea de paso, lo conduce el mismo color político que el gobierno provincial, y ha dado una media a nivel nacional, lo cual está demostrando que no hace falta salir, porque hoy salí a la calle, te pones a charlar con cualquiera, no le alcanza la plata, la inflación nos tritura a todos, y creo que esas cuestiones son lógicas. Hoy te pones a trabajar con cualquiera, a charlar con cualquiera que tiene su trabajo y está preocupado por el día a día, hay que hacer las compras a principio de mes para que rinda, y creo que más allá del índice de vulnerabilidad que ha sido tan cuestionado, creo, a nivel nacional, justamente por todos los medios de comunicación del país, creo que los resultados están a la vista. Basta ver nuestra provincia también cómo ha quedado postergada en el tiempo, ¿no es cierto? Porque uno sale a cualquier provincia y se encuentra con autopistas, se encuentra con infraestructuras, con cuestiones de turismo, y nosotros vemos nuestra provincia, si yo me pongo a mirar cuando uno era chico, los que tenemos más de 40 años, nos íbamos a otra provincia, veníamos a La Pampa, veníamos, en el caso nuestro, a Santa Rosa y teníamos la ciudad más linda, teníamos la provincia más linda. Hoy volvemos y está igual que hace 40 años, no ha cambiado absolutamente nada. La provincia de La Pampa debe ser la única provincia que no tiene un kilómetro de autopista. Bueno, creo que han estado 40 años, que han tenido el tiempo suficiente para desarrollar, para llevar adelante justamente sus proyectos y sus ideas, y es momento de que la sociedad tenga otra alternativa. En este caso, encabezada por Martín Berongaray como gobernador, Patricia Testa como vicegobernadora, Francisco Torrova como intendente de la ciudad de Santa Rosa, así que, bueno, nosotros estamos trabajando en eso, transmitiendo las ideas, transmitiendo de que hay que cambiar el modelo de nuestra provincia. Creo que esto no va más, hay un proyecto que realmente lo consideramos ambicioso, que es el tema de rutas, de hacer autopistas, justamente para unir el cordón industrial de esta capital con Rosario, Rosario Córdoba, Córdoba Río Cuarto. Bueno, La Pampa tiene que dejar de ser la provincia que está en el centro del país para ser el centro del país. Que todos pasen por nuestra provincia cuando quieren recorrer del norte al sur, que nuestra provincia sea el lugar por el cual los productos tengan que pasar para ir al puerto, por ejemplo, desde Córdoba a Bahía Blanca, que podamos conectar la ruta 5, ¿no es cierto?, con una autopista. Muchos dirán, bueno, hubo proyectos de otro gobierno, esto hay que llevarlo como lo llevó adelante San Luis, que uno pasa de La Pampa a San Luis y ve autopistas que fueron ejecutadas por el gobierno provincial, uno pasa de La Pampa a Córdoba y ve autopistas que fueron ejecutadas por el gobierno provincial. Creo que si queremos desarrollar a nuestra provincia hace falta infraestructura, y con esto voy a una cuestión que es fundamental, la conectividad. Hoy todos nos relacionamos, nos trabajamos, nos conectamos, ¿a través de qué?, del teléfono, ¿no es cierto?, por decir. Vemos que pasamos una situación de pandemia, que lo más importante que hay en una sociedad, lógicamente, es la educación, formar a nuestros hijos, y el ministerio automáticamente hizo las plataformas de educación, se empezaron a cubrir, en las grandes ciudades, sin duda no hay inconveniente, pero nuestra provincia tiene un vasto territorio y hay muchas localidades que no tienen conectividad, con lo cual significa que en esos momentos hubo muchos jóvenes que tuvieron mala educación, mala formación o nubla formación. Bueno, hay que darse cuenta que la infraestructura, si bien es lo más caro, lo más difícil de llevar adelante, es necesaria para tener una provincia productiva y con desarrollo. Ahora, Poli, el gobierno provincial está celebrando por estas horas que ha conseguido los recursos para solucionar los problemas de cloacas y de desagües y asfaltar la calle Santa Cruz. Estamos hablando de una calle en la ciudad de Santa Rosa. Lo festeja porque dice que es de un alto costo y han obtenido los fondos de provincia y del gobierno nacional, digo, el municipio santa-roseño. Si se festeja poder asfaltar una calle, ¿hay recursos como para hacer autopistas? ¿O pareciera demasiado delirante eso? Yo creo que más delirante ha sido hacer un megaestadio y no terminarlo. Más delirante es hacer un parque apicultor y no terminarlo. Más delirante ha sido hacer un criadero de trucha gastando millones y millones y no terminarlo. ¿No es cierto? Y podemos así ver un montón de obras que fueron realmente delirantes cuando la ciudad, sin duda, en el caso de Santa Rosa, necesitaba otras cosas. Creo que los recursos están, los recursos hay que saber administrarlos, ¿no es cierto? Creo que nuestra provincia muchas veces se habla de cómo van llevando las cuestiones adelante, pero hay cosas que no se administran como corresponde. Creo que las rutas hay que hacerlas, que eso mismo va a generar más recursos, que la provincia de La Pampa tiene que dejar de competir con el privado. Y te doy un ejemplo, el otro día hablábamos con gente que trabaja en una de las estaciones de servicio de Pampetrol. Vos has ido a cargar combustible a Pampetrol. Compará el precio de una estación de servicio de Pampetrol con cualquier otra marca. No vamos a dar la nafta más cara de la provincia. O sea, no solamente compiten porque todos los comprovincianos pagamos los sueldos, pagamos la infraestructura, pagamos los órganos de funcionarios, sino que nos venden más caro que el resto. Bueno, permanentemente es como que el Estado está decidido a competir con quienes apuestan su capital, sus ganas de trabajar, sus decisiones y sus proyectos. Creo que esas cuestiones son las que hay que ir revirtiendo y dejar. El Estado tiene que garantizar sin duda la salud, que en algunos sectores la provincia está garantizada. Nuestra ciudad tiene el hospital Lucio Molas, que presta todos los servicios, realmente hay cobertura. ¿Qué vamos a decir quienes tenemos hijos menores de edad? El único lugar donde tenemos pediatría las 24 horas con el mejor servicio que podemos tener. Pero también hay otra realidad. Cada vez que salimos de una ruta de nuestra provincia, si yo te pregunto qué te cruzas y principalmente de noche y te llama la atención son ambulancias, permanentemente con derivaciones. Bueno, hay que descentralizar, hay que hacer que tengan servicio, porque a veces una persona en el trayecto de una o dos horas o dos horas y medio, en una ruta le puede costar la vida o inconvenientes de mayor envergadura. Creo que el Estado tiene que garantizar la educación, sin duda, y el Estado tiene que garantizar la justicia. Y después hay que dejar que aquellos comerciantes, emprendedores, empresarios, productores, que tienen la decisión, el coraje y las ganas efectivamente de llevar adelante un emprendimiento, apoyarlos para que ellos puedan llevarlo adelante. ¿No se los está apoyando ahora con la creación del Fogapam, por ejemplo? Y yo si me preguntás con el Fogapam, habría que ver bien, ha tenido anuncios, ha tenido beneficios, ha sido utilizado, pero vos no lo ves en la realidad, habla con cualquiera que haya sacado un crédito y se hace prácticamente imposible, porque los créditos se sacan, hay que pagarlo, teniendo la inflación que tenemos, está todo atado a la inflación y cada vez se hace más insostenible. Te hablan de tasas subsidiadas, estás en el 40, 50%, ¿cuánto tenés que ganar para poder pagar un 40, un 50% si estás produciendo algo? Se torna insostenible, así que yo creo que falta, que hay dos localidades que siempre digo son el modelo a seguir en La Pampa. Una es la localidad de Catriló, ¿no? Y otra es la localidad de Realicó, y te voy a explicar por qué creo. Son localidades que han tenido comprovincianos, que tuvieron la decisión de establecer empresas, que apostaron su capital, con mucha decisión, que han trabajado, uno casualmente ha pasado a ser uno de las personas que generan más de mil puestos de empleo a nivel nacional y ha sido anunciado en todos los medios, y uno ve cómo Catriló pasó en 40 años de tener 3.000 y pico de habitantes a tener hoy más del doble. ¿Por qué? Porque eso genera movimiento en el pueblo, le dan trabajo al comerciante, al changarín, al prestador de servicio, al camionero, y genera movimiento. Y eso es porque hubo un motor de gente privada que apostó a eso y fue generando otro tipo de trabajo. Lo mismo en Realicó, uno ve cómo alguna de las empresas que están ahí, de haber sido un taller donde se arreglaban los tractores de determinada marca, hoy tienen cientos de empleados, están radicadas en 6, 7 provincias del país, y generan mucho trabajo y mucho ingreso. Bueno, creo que hay que apostar a eso, esa gente tributa, los tributos ingresan a las arcas del Estado, y de esa manera se puede hacer más infraestructura y ir más para adelante. Ahora, cuando comenzábamos la charla, también decías que en la provincia de La Pampa hay empleo, pero está mal pago, porque hay trabajadores que están bajo la línea de pobreza. Estás hablando de apoyar al empresario, pero este empresario, en estos compromisos y valentía que vos decís tienen, ¿van a incorporar también la dosis de pagar buenos sueldos? Yo te decía, no dije empleo, sino que el 43%, o sea, casi la mitad de los pampeanos, están bajo la línea de la pobreza. El 7% están desempleados, y el otro es todo tipo de empleo. No te dicen, una empresa habitualmente cumple con todo, porque tiene inspecciones de todo tipo, del ministerio, tiene que cumplir con los salarios, tiene que cumplir con toda la legislación, y habitualmente, seguramente, los que trabajan en esas empresas, te puedo asegurar que están todos por arriba de la línea de la pobreza. Justamente, quienes están por debajo de la línea de la pobreza son los que pueden tener un trabajo informal, los que tienen a su vez algún contrato establecido, ya sea del Estado, lo que sea, que no llegan al monto para estar por arriba de la línea de la pobreza, o cubrir las necesidades básicas. Lo que se merece cualquier persona que todos los días se levanta a trabajar, cumple con sus obligaciones, creo que hay que apuntar a eso. Hay que entender que el Estado no genera riqueza, la riqueza la genera la producción, con lo que entra impuestos a nuestra provincia, ya sea impuestos en forma directa, impuestos en forma indirecta, a través de la coparticipación, y creo que hay que apuntar a eso. Ha quedado demostrado que nuestra provincia debe ser la provincia que menos ha crecido demográficamente en todo el país. Sí, eso es muy preocupante, por cierto. Ahora, hay una realidad. El peronismo, como vos decías, viene gobernando La Pampa desde hace 40 años. Eso ha sido porque la gente lo ha elegido, sin dudas. Pero también se sabe que al peronismo solo no le alcanza para ganar una elección, por más que tiene un piso alto y un techo también alto, si no pudiera convocar, seducir a otros sectores no peronistas, no hubiera ganado en estos 40 años. ¿Por qué esos sectores no peronistas ahora apoyarían a Juntos por el Cambio para poder revertir ese resultado electoral? Mirá, en primer lugar, como vos decís, en estos 40 años, no tengo duda, el peronismo ha ganado y ha ganado en buena ley, con el voto dentro de las reglas de la democracia y con el acompañamiento de la mayoría de los pampeanos, donde lo han acompañado a veces por arriba del 50% y a veces por abajo del 40%. ¿Por qué no se va a dar en este momento? Yo creo que tiene que ver mucho por la falta de expectativa, por la falta de decir, bueno, en 40 años ya lo que hicieron, hicieron, estamos viendo los resultados, con aciertos y desaciertos, porque en estos 40 años, sin duda, cosas bien han hecho, uno no puede ser, no estar viendo que hay cosas que se han solucionado muchos problemas en determinadas localidades y para determinados sectores, pero se está viendo que hoy nuestra provincia no crece y si no crece no va a haber progreso y bueno, si no hay progreso cada vez vamos a estar mal y cuando nos hablan de igualdad nos van a igualar a todos para estar por abajo de la línea de la pobreza. Bueno, capaz que la mayoría de los pampeanos no queremos esa situación, no queremos que pase eso y vamos a intentar dar un cambio en nuestra provincia y que haya otra manera de gestionar. Tres situaciones que son por ahí sembradoras de dudas respecto a las elecciones. En primer lugar, que no los hemos visto últimamente a los candidatos radicales, que son los que ganaron la interna en Juntos por el Cambio, demasiado acompañados por los de propuesta federal, por los del PRO, por los macristas que fueron vencidos en esas internas. Por otro lado, Mauricio Macri fue presidente y la gente no quedó muy contenta con su gestión. Y en Santa Rosa, la Unión Cívica Radical gobernó en el último periodo y tampoco los vecinos de la ciudad quedaron conformes con eso. ¿Eso se puede revertir también? Yo te digo dos, tres cosas. Primero, nos sentimos acompañados por todos nuestros socios. Basta que miren hoy en las redes sociales los candidatos a diputados, a concejales, caminando en la ciudad de Santa Rosa junto a nuestro candidato intendente Francisco Torrova. Basta mirar en las redes, nos acompañan a cada localidad que vamos. Siempre hay algún representante y las listas están formadas por integrantes de ambos partidos. Respecto de la imagen de Mauricio Macri, tal cual como decís vos, pero creo que hoy con los resultados a la vista es mucho peor la imagen de Alberto Fernández, un presidente que nos mandaba a todos estar encerrados, donde no podíamos trabajar. Quienes somos que trabajamos en lo privado y no teníamos garantizado, sufrimos dos veces más. Ni hablar el que perdió un familiar y él mientras tanto festejaba en la casa del gobierno y nos daba permanentemente lecciones de lo que teníamos que hacer. Creo que con eso hoy por hoy ya comparativamente ha quedado totalmente desautorizado. Creo que eso le hace muy mal a la política. Hoy por hoy basta con salir y preguntarle a la mayoría de la gente está enojada con todos. Está enojada con el peronismo, con el radicalismo, con el pro. ¿Por qué? Porque no están viendo respuestas a todas las situaciones que se están viviendo. Bueno, esa es una gran responsabilidad que tenemos todos los dirigentes políticos, todos los que tienen funciones y los que van a tener funciones en revertir, haciendo cosas para que la gente vuelva a creer en la política. Porque la política es la única manera de encontrar soluciones a los problemas de la sociedad. No hay otra manera, no va a venir un fenómeno meteorológico y va a solucionar todos los problemas. No, los problemas se solucionan con proyectos, llevando esos proyectos adelante y con el compromiso de todos. Porque una sola persona tampoco va a poder solucionar todos los dos. Poli, ¿qué le ofreces al electorado para que vote por ustedes el próximo 14 de mayo? Bueno, como te decía, cambiar el modelo de provincia, que te estaba diciendo, una reducción. A ver, en nuestra provincia tenemos, por ejemplo, el impuesto de sellos, ¿no? Hay que ir achicando la presión impositiva. El impuesto de sellos hay que irlo reduciendo. No puede ser que todas las actividades económicas, o sea, todas las actividades que producen, estén grabadas en lo más mínimo, hasta para sacar un boleto de marca. Es una barbaridad. Eso pasa prácticamente acá y no en otras provincias. Tenemos ingresos brutos que son altísimos, que son fuentes fundamentales. Bueno, tratar de achicar un poco lo que es ingresos brutos, las alícuotas para las distintas actividades. Lógicamente no se va a poder sacar. Por ejemplo, quienes se encuentran hoy en el CIRCREP, que seguro hay muchísimos oyentes tuyos, no puede ser que quien ha pagado lo que debe, todavía esté adentro. Quien paga tiene que salir inmediatamente. No puede seguir que le siguen descontando, descontando, y muchas veces quedan con un montón de dinero a crédito de futura, de futuros impuestos. Bueno, eso por un lado. Lógicamente, como dice nuestro candidato a gobernador, Martín Berongaray, siempre mayor transparencia. Como dice Martín Berongaray, empezar a hacer las autopistas para que La Pampa sea el centro del país. Y eso no solamente va a ser el movimiento para nuestra producción, sino también va a ser el movimiento para generar más turismo, porque con más ganas van a pasar por nuestra provincia cuando van los éxodos de turismo hacia el sur. De ida y vuelta, porque vamos a tener mejores rutas. Y se arrancará con uno, con diez, con cien kilómetros, pero hay que arrancar. ¿Qué vamos a estar esperando? ¿Cuatro años más? ¿Cuatro años más? ¿Cuatro años más? No, bueno. El momento es decir, vamos. Estuvo con nosotros Hipólito Alto Laguirre. Poli. Próximo diputado provincial, si es electo, el 14 de mayo en representación de Juntos por el Cambio. Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, Javier. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!